¡Hola! Yo soy Pixi, la amiga de Poli y bienvenidos a... ¡Mundo Poli Pocket! ¡Hola! ¿Qué tal amiguitos Polifans? Bienvenidos al canal Mundo Poli Pocket y en este videito, ¿qué creen? Les traigo un set muy especial para mí. Es de 1993, es el Fairy Light Wonderland. Miren qué grandote es, es una estrella y pues vamos a ver el videito. ¡Comencemos! ¡Hola! ¿Qué tal amiguitos Polifans? Bueno, aquí tenemos el Fairy Light Wonderland. Este es de 1993, como les había comentado en la intro. Y bueno, este es el país de las maravillas de las hadas con luz. Y bueno, miren, es una estrella. Este es uno de los sets más grandes, la verdad. Bueno, ahí se puede ver un poco el color, este, cómo es. Porque le da mucha luz ahí. Pero bueno, es un color rosa fuerte, como rosa fuchsia. A ver, más o menos allí. Ahí más o menos es el color. Y bueno, este... Les voy a comentar una anécdota. Yo tenía mi amiguita de la primaria y pues ella lo tenía. Se lo trajeron creo que los reyes. Y yo lo añoraba mucho, la verdad. Me gustaba mucho. Y lo jugábamos las dos. Y bueno, este... Es una pequeña anécdota que les quiero comentar. Y bueno, por fin lo tuve. Y pues miren, aquí está. Este tiene un poquito unas manchitas acá que no se las he podido quitar. Pero creo que sí hay una forma de quitárselas con un aceitito. Solo que no lo he conseguido. Y bueno, este... Les comento, trae sus muñequitas. Miren, es grandote. Ahí. Mi mano. Y pues sí está grandote. No es como los pequeños que siempre les hemos mostrado aquí en el canal. Y bueno, trae aquí a su amiguita Pixie. A ver, vamos a enfocarla. Voy a enfocar. Y bueno, aquí está su amiguita Pixie. Y esta es como la... La madame o algo así. Tiene su vestidito plateado. Miren. Y bueno, ella es la Pixie. Como la que tenemos en el canal en la intro. Que sale la Pixie en hadita. Que me encanta porque fue una de mis muñecas primeras. Mi primera muñeca de otro... Luego les comento que es de otro set. Pero es la Pixie. Y bueno, trae también sus dos haditas. Trae a la otra amiguita que esta es Mitch, me parece. Ahí está, miren. Que linda. Tiene sus alitas. A ver si se aprecia allí. Su carita. Su tiara de flores. Su vestidito blanco. Sus zapatitos plateados. Una varita mágica. Aquí. En forma de estrella plateada. Y les muestro a Polly. Que igualmente sale como hada. Como una hadita. Está muy linda. Tiene sus alitas. Un moñito. Creo que todas las haditas traen este moñito. Y bueno. Este es su peinita. Como una tiara. Colita. Trae una cola de caballo. Y no trae varita mágica. Tiene sus zapatitos dorados. Un leotardo menta. Y bueno. No están en perfectas condiciones la hadita. O sea, las alas. Miren. Pero pues. Esta es la única que tengo. Se pueden restaurar las alitas. Pero pues. No quedan igualitas. Y bueno. Seguimos. Ok. Bueno. Vamos a abrir el set. Y bueno. Este. Como les digo. Es el Fairy Light. O sea. Que tiene luz. Vamos a empezar con la parte de arriba. Y bueno. Vamos a empezar con mi maravilloso señalador. Y en la parte de arriba. Como pueden ver. Todo este set. Es como de un parque de diversiones. Mágico. O algo así. Maravilloso. Wonderful. Y bueno. Aquí vamos a ver. En la parte de arriba. Estos hoyitos. Son para que se prendan. Miren. Tiene huequito. Y al prenderse el set. Ahorita les muestro cómo. Este. Esta parte de atrás. Se prende. Se ve iluminada. Y creo que también el globo. Y aquí. Estas partes de acá abajo. Ahorita les comento. Y bueno. Ok. Aquí como pueden ver. Son dos haditas. Miren. Yo pensaba que antes que eran unos angelitos. Pero no. Son dos haditas amarillas. Miren. Como el tapiz. Bueno. Más o menos como que están volando en el cielo rosa. Y bueno. Aquí tiene una estrellita. Un detalle de estrellita. Este. Y bueno. Aquí su varita. Miren. Cae en la estrellita. Esta que se ilumina. Y bueno. Vamos a ver el fondo. Aquí hay unas. Unas. Unas nubecitas. Este. Estas cositas. Son unas florecitas. Y ahorita les muestro la acción. Son unas florecitas como detallito. Que están resaltadas. Como botones. Más o menos. Y bueno. Aquí en la parte de acá atrás. Miren que lindo. Tiene una mariposa. Acá florecitas. Aquí también detalles de arbustos. Flores. Estas moraditas. Aquí un detalle también de florecitas amarillas. Este. Y bueno. Este es un globo. Un globo aerostático. Y tiene una forma así como de flor. No sé. Muy bonita. Miren. El tallo. La flor. A ver si se puede apreciar ahí. Y bueno. Ahí se ve. Este. Aquí hay otra mariposita. También como detalle del fondo. Aquí unas plantitas en verde. Aquí hay como un arbolito. Y aquí hay un gatito. Miren que lindo. Un gatito. Un detalle así como. Pues de fondo igual. Es blanco el gatito. Este. Aquí se puede ver. Se puede apreciar ahí. Es una banquita. Miren. Que lindo. Aquí hay unas escaladitas. Aquí están los huequitos. Para poner a las polis. A las muñecas. Acá en estos huequitos. Miren. Este. Ya saben. ¿No? Todos los extraen esos huequitos. Y bueno. Esta es una escalerita. El detalle de las flores. De las plantas. Este. Aquí también podemos ver un detalle de plantitas. Miren. La mariposa. Estrellitas. Todo muy fairy. Muy mágico. El parque de diversiones. Y bueno. Aquí está el detalle de florecitas también. Y este es un botoncito. Bueno. No botoncito. Sino como. Este es un pedacito. Para. Para que apriete este botoncito. Y se pueda prender el set al abrirlo. Ahorita les muestro. Cómo se ve de noche. Pero bueno. Seguimos. Este. Bueno. Aquí hay un detalle. Así como de. El tapiz. Pues sí. Como ladrillos. Acá también. Y seguimos acá. Aquí hay un. Igualmente. Una mariposita. Estrellitas. Flores azules. Unos hongos. Muy fairy. Unos honguitos. Aquí también el detalle de flores. Y bueno. Aquí hay un barandal. Aquí miren. Qué lindo detalle. Está como detallado. Ah. Más o menos ahí se puede ver. De florecitas también. Y transparente. Este no se prende. Pero. O creo que sí. Sí. Perdón. Lo que pasa es que esto. Este detalle. Como de transparente. Sale. Por ejemplo. Este hueco. Al prenderse. Allá en el fondo. Acá. En el fondo. Y aquí también tiene un huequito. Entonces. Al prenderse. Se ilumina esto. No recordaba. Pero sí. Ahí más o menos se ve. Se ilumina en el barandal. Todo lo transparente. El globo terráqueo. Globo terráqueo. El globo aerostático. También se prende. Miren. Tiene hueco. Aquí en el fondo. Y entonces. Se prende. Todo el globo. Muy muy lindo. Está preciosísimo. Este set. Es uno de mis favoritos. Me encanta. Y bueno. Este. Ya saben. Todo lo de hadas. Me encanta. Y bueno. Este. Se mueve así. Son las sillas giratorias. Que se mueven. Miren qué lindo. Se mueven así. Esa es una acción. La otra acción es que se mueve el globo aerostático con esta flor. Ah. Y bueno. Ahí se puede ver la luna. Y se prende también. Y miren. Baja y sube. Muy simple. A ver que se enfoque. Ahí. Baja y sube. Y se prende. Y bueno. Esta parte es como del teatro. Y aquí se puede ver que está. La. Esta que se prende también. Que es como. Un candelabro muy bonito. Como de teatro. Y bueno. Aquí las. Las cortinas del teatro. Aquí se puede ver en el sticker. Ah. La adita fairy. La poli. Bueno. Aquí son amiguitas. Todas son aditas. Muy lindas. Y bueno. Aquí. Aquí no hay nadie. Porque bueno. Están unas que sí. Otras que no. Ah. Ya entendí. Ya entendí. Es como la. Yo pensaba que eran las que estaban viendo el teatro. Pero no. Son como las. Como la banda. Como la banda de música. Miren. Acá tiene. Este. Una. A ver si se puede apreciar ahí. Una trompeta. Esta está tocando como la flauta. El clarinete. O algo así. Esta está tocando el trombón. Miren. O bueno. Sí. Un trombón parece. Y luego ella está como. No sé. Que tiene en la mano. Déjenme checar. No sé. Tiene algo en la mano. Como que si estuviera haciendo sonido. Y bueno. Ahí se puede apreciar. Miren. Y bueno. Esta es la parte de arriba. Como se puede ver. De. El parque de diversiones. Están las sillas giratorias. El globo aerostático. Y esta parte que es. El teatro. Y bueno. Las dos acciones de acá arriba son este y este. Y bueno. El que sigue. La parte de abajo. Miren que lindo. Está precioso. Ahí sí se puede apreciar. Esta parte. Pues bueno. Aquí se ve que es. El desayunador. O algo así. Pues no. No desayunador. El desayunador es este. Este. Donde están las sillitas. Y está. La. La misita. A ver. Voy a enfocar más. Más de cerca. Ahí más o menos. Se puede ver. Este es el desayunador. Y bueno. Esta es una acción también. Que se abre. Aquí guardas las muñecas. Ahí. Y luego esta parte es. Como la. Como el buffet. Algo así. A ver. Que se enfoque bien esto. Ahí está. Como el buffet. Y bueno. Tiene aquí. Pues comidita. El pastel. Aquí como. Pues no sé. Unas. Bueno. Bebidas. Bocadillos. Aquí una tablita. Así como una. Pues de comidita. De bocadillos. Ahí. Igualmente. Se abre. Se abre para guardar. A las muñecas. Y bueno. Esta parte. También se prende. Esta parte. Esta es una fuente. Como una fuentecita. Y se prende. Muy lindo. Estas. Este barandal. No recuerdo. Creo que este no se prende. Este barandal. Este no. Porque no tiene huequito. Miren. Entonces. Aquí abajo. Como pueden ver. Es como el área. De baile. Aquí hay una varita. Una mesita. Con una varita. Mágica. Aquí. Pues arbustitos. Todo esto. Son este. Arbustos. Luego aquí. No sé que sea esto. Pero bueno. Es una mesita. Con otra cosita acá. Y bueno. Aquí hay unas escaleritas. Y esta es otra acción. Que se gira el hongo. Este. Este hongo. Y bailan las muñecas. Aquí. En la pista. Y bueno. Seguimos esta parte. Miren que lindo. Aquí hay una. Pues el área. Donde. Donde es el camerino. Digamos. Donde se arreglan. Las muñecas. Las chicas. Fairy. Y suben y bajan. Y van al bailar. Y todo eso. Y aquí. Pues como un asiento. También. Como para sentarse. En forma de flor. Bueno. Este camerino. Tiene su espejo. Ahí. No tiene espejo. Pero es plateado. Y ves. Como simulando el espejo. Aquí. Sus cositas. La sillita. Muy lindo. Y bueno. Este lado. Es otra fuente. Aparte de esta. Esta yo siento que es una fuente que prende. Esta prende. Y bueno. Esta es una fuente principal. Esta no hace nada tampoco. Pero si prende. Tiene aquí. Un poquito adentro. Y prende. No se mueve. No se mueve ni nada. Pero pues ahí prende. Aquí pones a las muñecas. Con los corazoncitos. Miren que lindo. Como si fueran unas piedritas de espejo. Miren. Que bonito. Y bueno. Seguimos acá. También aquí tiene una puertita. Miren. A ver. Que enfoque ahí. Ahí está. Que se abre. Y se cierra. Otra acción. Ya van. Una, dos, tres, cuatro. Lo que prende son cinco, seis, siete. De que se abre. Y bueno. Aquí hay unos escaloncitos. Miren. Escaloncitos. Escaloncitos. Y esta es una alfombra. Muy linda. De verde. Verde menta. Aquí tiene otro barandalito. Transparente. Con glitter. Es un transparente con glitter. Miren. Con unos detalles de florecitas. Ahí se puede ver. Y bueno. Ahí está. Eso es todo. Porque esa es toda la parte de arriba. De abajo. Ahí está. Y bueno. Polifans. Como se puede apreciar. Aquí van las pilas. Las baterías. Para que se prenda. Este aquí. En esta florecita. Está un tornillito. Y bueno. Este se quita. Se quita esta pieza. Miren. Ya la quité. Se desatornilla. Se atornilla. Y aquí van las baterías. Doble A. Para que prenda. Y bueno. Ahorita no tiene baterías. Pero lo voy a poner. Para que vean cómo prende. Y cómo se ve. Este. Sin. Sin luz de día. Y en la noche. Cómo prende. Muy lindo. Ok. Chicos. Polifans. Pues decidí ponerle las baterías. Miren. Este lado. Cómo prende. Aquí. Prende el. Más o menos. Ahí se ve. El globo. Prende la parte de adelante. Ahí se puede apreciar. Cómo prende la parte de atrás. Miren. Y bueno. Obviamente de noche. Se ve mucho mejor. Esta parte también. Aquí. El farito de acá. La lámpara. El candelabro. O como le llamen. Y bueno. Ahí está. Y también el bulbo de acá. De la fuentecita. Obviamente con la luz de día. No se nota. No se aprecia mucho. Pero en la noche. Se aprecia muy bien. Y como pueden ver. Ahí está cerrado el set. Cuando se abre. Es cuando prende. Miren. Ahí lo abro. Y entonces. Es cuando prende. Muy lindo. Ahí está. La parte de abajo. La parte de arriba. Ahí se puede apreciar. La parte de abajo. Y como les mostraba. Este es el botoncito. Que se activa. Cuando uno lo abre. Y entonces. Así es como prende. Y pues. Obviamente. También tiene aquí. Bueno. El botoncito. Que les decía. Que se activa. Cuando abres el set. Pero también lo puedes apagar. Así. Simplemente. Activando este botón. Ahí. Y bueno. Como les decía. Este es uno de mis sets favoritos. Miren que lindo. Que preciosura. Es muy hermoso. Este set. Que tiene luz. Y pueden ver el barandal. Como se ilumina. El que es transparente. Este es el que no se ilumina. Yo pensaba que sí. Este de arriba. Pero este sí se ilumina. Y muy lindo. Ahí está. Y bueno. Vamos a poner. A Pixi. La dama Pixi. A ver. ¿Dónde la pondremos? ¿Dónde la pondremos? Yo creo que la dama Pixi. Va a ir por aquí. Porque me gusta mucho. Como que tiene un vestidito. Como que está actuando. Entonces se ve muy bien ahí en el teatro. Y bueno. Vamos a poner. A Polly. A Adita. Ahí se puede ver. A ver. ¿Dónde la ponemos? Yo creo que aquí. Porque está como que. Como que así. No sé. No sé si ahí se vea muy bien. Y bueno. Vamos a poner. A la amiguita. Adita. Creo que es Mitch. Vamos a ponerla aquí. Como que está bailando. A Mitch. Ahí como que está bailando. Mire. Gira. Gira doble. Gira el este. El círculo. Y gira donde. Es ya está. Puesta ahí. Muy linda. Y bueno. Aquí a Polly. Ahí quedó. Ahí quedó. Así. Y así. Al cerrarlo. Se apaga. Si tú cierras el set. Se apaga. Y. Al abrirlo. Se prende. ¿Ya ven? Y bueno. Eso es todo. Amiguitos. Polly fans. Espero. Me sigan en Instagram. En Facebook. En la página. Mundo Polly Pocket. Y bueno. También. El blog. El blog. Que también. Pues ahí lo estoy actualizando. Poco a poquito. Y pues sobre todo. En la página. De Facebook. En Instagram. Y ahí estamos. Y pues por aquí. También suscríbanse. Si les gustó. Y bueno. Seguimos. Con más sets. Ojalá los pueda subir. Más pronto. Porque si me tarda un poquito. Esta pandemia. Si estuvo muy feo. La cuestión familiar. Y todo eso. Entonces no tuve mucho tiempo. Pero bueno. Voy a ir subiendo poco a poco. Lo que me falta. De toda mi colección. Entonces pues nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Besos. Bye. Chau. 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 Gracias.